¡Líbero Versus! Si estamos en Uruguay, ¿cómo no lo vamos a hacer a él? Que fuiste el primero que te contacté, Chino. Años, años. Un placer, un placer y bueno, acá estamos a disposición. No sé si soy un crack o fui, pero bueno. He visto muchos Versus y no, Libero Versus y no me veía. De tanto insistir, de tanto insistir, acá estamos. Bueno, se dio la posibilidad también de que estuvieran, de que cruzaran. Y bueno, acá estamos. Si no hubiera sido jugador de fútbol, ¿habría sido? Me sentí jugador de fútbol prácticamente desde los 3, 4 años. No tuve tiempo de ver otra cosa, de hacer otra cosa. Para los que no te vieron jugar, ¿cómo jugaba el Chino Recova? Pasaron tantos años que dejé que no me acuerdo. Era rápido, era encarador hacia adelante. Jugaba bastante bien, pegaba a la pelota, digo, bastante bien, cada tanto. Era un buen jugador de fútbol en otra época, ¿no? En otra época, con otras maneras de jugarse al fútbol, con otros estilos de juego, con otras calidades de campos de juego. Hoy miro el fútbol mundial y son pocos lugares donde las canchas son desastrosas. En la época nuestra, muchas canchas de primera división o de equipos, digamos, internacionales, europeos, no estaban en las mejores condiciones. Igual hacías golazos. Hice goles lindos. ¿A quién ves hoy parecido al Chino? Me reflejo siempre en los que juegan bien, en los que te sacan una sonrisa, en los que hacen lo que vos mirando la tele pensás que vos harías. ¿Me explico? Y bueno, esos son los buenos jugadores, hacen eso. Yo, ¿viste que te preguntan, no, vos en quién te inspirás, a quién te parecés? Y lo mismo pasa como jugador, como entrenador. Como jugador, vos ves cosas de algunos que son, decían, ah, este parece, parece, pero está, tiene su marca. Y el entrenador lo mismo. Queremos jugar como el Barcelona. Todos queremos ser Guardiola. El Barcelona es Guardiola. Y yo qué sé. Cada uno tiene que tener su camino. Ahora sos el DT de la Reserva Nacional. ¿Te marcó tenerlo a Gallardo? Con el Muñeco me llevé muy bien, tipo frontal. Yo personalmente digo, lo que destaco de Marcelo y de los entrenadores que tuve y de los que hoy son amigos míos y están entrenando, es la virtud de ser lo más franco y creíbles. Eso es lo fundamental. Porque el fútbol no cambió. ¿Con pasarle a tu vista algún problema por ser frontal? Una vez en el Monumental te negaste a salir en un argentino uruguay. Me acuerdo un O'Wall para nosotros, voy a recibir, y viene Nelson y me pega un puntazo de punta en el gemelo. Menos mal que no le fui a pelear, porque era bravo en eso. Que derrengo todo el partido, después me saca Daniel. Y yo me fui enojado. No quería salir. Salí, ¿no? Salí, saludé al loco, saludé al loco. Eso es lo fundamental. Y después, Daniel no me acuerdo si me dijo nada o algo. Después te podés enojar. A ver, a mí, yo tengo un dilema ahí con mi ayudante, con mi abijón que está trabajando conmigo. Él me dice que no hay que saludar a los jugadores cuando los sacás, ¿viste? Y yo, la verdad, yo voy y los saludo. Me ha pasado de estar así, sacar a alguno, ¿viste? Que sale medio enojado y le pregunto, ¿no te puedo sacar? Al otro día, en la charla, le digo, muchacho, miren que mañana no lo saco a, no sé, a tal jugador, porque no lo puedo sacar. ¿Vieron cómo salió? Una vez dijiste, no voy a ser entrenador, porque sé lo que piensan los jugadores de ellos. Sí, es verdad. Yo dejé de jugar al fútbol, digo, ¿qué hago? Voy a ver qué hago en el fútbol. Estando de vacación en mi casa, me llaman de nacional. Si yo quería ser parte de, digamos, un entrenador institucional. Yo le dije que sí, estaba en mi casa, hacía como tres años. Mi señora estaba para echarme ya. En un principio quería ser dirigente, me di cuenta que la idea que yo podía tener era muy linda, pero todos tenemos ideas espectaculares, pero después hay que llevarlas a cabo y para llevarlas a cabo precisás económicamente conseguir un dinero que sea, digamos, que generar dinero, que el club genere dinero, pero no es fácil. Quise ser representante, vendí a algún jugador y era algo que no me generaba felicidad. Me habían propuesto ser entrenador de la reserva y así fue que empecé. Sé lo que piensan los jugadores. ¿Qué piensan? De los técnicos, que si no juego yo es porque el técnico o no me quiere o porque el técnico pone a otro porque, no sé, porque es amigo del primo del tío. Y hoy desde este lado he sido siempre honesto, les he dicho la verdad, que juegan los mejores. No hay mucho misterio. Hay que tenerle paciencia a Bielsa. Primero me resulta raro, ¿viste? Para bien, ¿no? Paciencia no le vamos a tener. No es que no le vamos a tener. Es que no hay paciencia con el fútbol. El fútbol no tiene paciencia. Cuando jugás a la selección, ¿viste? No hay paciencia. Hay que ganar. Un equipo argentino al que estuviste a punto de jugar. Cierta una vez, que fue la de San Lorenzo, que yo ya la he contado, que me fue a buscar Tinelli. Yo estaba en Italia. Estuvo en mi casa él. Era casi inviable que yo me viniera del Inter para... Era inviable por un tema económico. Marcelo había ido. Se habían comunicado conmigo, que quería hablar conmigo. Yo digo, vas a saber de esa mentira. Y cayó mi casa. Estuvimos cenando juntos y bueno, me dijo que estaba esa posibilidad. Yo le dije que era difícil, ¿no? Porque yo estaba jugando todavía. Después hubo algunas veces que se decía que podía venir a River, pero nunca, no. Tenés un montón de goles espectaculares. Es más, los especiales de fin de año de Tice Sports. Eso, por eso era, yo creo que era, a ver, era imposible que no estuviéramos haciendo esta entrevista. Con lo que me ha dado para adelante Tice Sports. Hace rato que teníamos ganas de hacer algo distinto, algo diferente con un jugador especial. Que con su zurda y con sus goles nos viene acompañando desde el arranque mismo de estos programas. Estamos hablando de Álvaro El Chino Recova. Todos los años, en los especiales, aparece algún golcito mío y se ve medio borroso, pero bueno, el gol El Chino, siempre hay alguno. Entonces, todo lo que sea Tice, estaba en deuda, ¿viste yo? Y bueno, después les pago, ¿eh? Nunca me cobraron, ¿eh? Top 3 de los mejores goles de la carrera del Chino Recova. Top 3. Un gol que me gustó mucho, uno que le hago a Boloña, me tiró libre. Estaba el Batty parado conmigo como para patear. Yo le dije a Batty, a ver, pasar por las rigas y le pedo yo. No, mentira, el Batty pasa, era para un zurdo, ¿no? ¿Desde dónde? Tres cuarta cancha. La pelota parece que se va para afuera y entra. La pelota salió con una fuerza. Hay uno de córner que le hago a Bander, para mí es el más lindo de todos, de los de córner, ¿no? Hice como 5 o 6 de córner. Yo hacía goles de córner cuando era más chico, pero no le pegaba como le pegaba de más grande. El gol que más gritaste. El gol que más grité fue el que le hago a Peñarol, cerca de mi retiro. Un minuto creo que 91, el 1 a 1, y es un clásico. Ya el empate era, ¿viste? La gente se volvió loca. El arquero nuestro había ido a cabecear en el empate. Imagínate, estoy hablando que ya estaban, estábamos jugados totalmente. Pasaron dos minutos y hacemos el segundo. Si tenés que decir hoy, ¿el mejor jugador del mundo para el chino Recova es? Messi. ¿De la actualidad? No, no, de toda la historia. Desde que él empezó, que yo tuve la suerte de jugar contra... La suerte no, porque fue una desgracia, me hicieron como 5 goles, un amistoso. Barça-Inter. Desde ese año, hasta el Mundial. De 16 años, que para mi gusto, él haya sido el mejor. Pero yo creo que los años, la historia, nos vamos a dar cuenta. Para mí sí, para mí es el mejor en absoluto. Es tan contemporáneo que no lo podés poner en el mismo lugar que está Maradona, que está Pelé. Se reinventó. A mí me sorprendió mucho un momento que fue, creo que después que pierde el Mundial, que yo pensé que ya no tenía más para dar, por una cuestión de... Creo que fue el 2018. Bueno, he intentado salir campeón y era una obsesión que tenía con salir campeón y no lo lograba y no lo lograba. Y alguien que vuelve y vuelve de la manera que vuelve y logra lo que logra... Es lo mejor que he visto dentro de una cancha. Es que cuando a nosotros nos tocó llegar afuera del Mundial, yo quería que ganara Argentina por Messi, ¿no? Te tiro un pimpón de nombres de compañeros tuyos. Javier Zanetti. El mejor profesional que conocí futbolísticamente hablando. ¿Como compañero de casa? Lo que pasa es que Javier es la persona, el suegro, el yerno, el hijo, que todos quisieran. Yo siempre lo jodía. Le digo, bueno, no puede ser. Está mejor que los africanos. ¿Viste que los africanos no tienen los jugadores de élite? Son todos cero grasa, cero... Y Javier está mejor que ellos. Nunca viene, da igual. Además de Zanetti, jugaste con Simeone, Samuel, Kiri González, Verón, Batituta, Balbo, Cambiazo, Almeida, Vivas. ¿Con quién te llevaste mejor en Inter? El que llevo en el corazón es Matías. El hijo yo una anécdota de uno de ellos, de Almeida, ya que lo nombraste. ¿Es verdad que en una fiesta de disfraces te sorprendió? Él cae de sorpresas, yo sin saber. Nosotros hacíamos 10 años casados con mi señora. Ya llevamos como 20 y pico, ¿no? Pero en ese momento hacíamos 10 años. Y hicimos una fiesta de disfraces. Estaba disfrazado, yo estaba de pirata, todo disfrazado, disfrazado. Y por allá veo que viene una muchacha, viene una... Veo a alguien disfrazado, que es una mujer, pero venía disfrazado como de hombre, ¿no? Con un gorro militar y cosas, camuflado. Y de la mano viene una mujer. Yo pensaba que era una mujer. El Mati siempre pierna depiladita. Cari lindo, el Mati es... Cari lindo, el Mati es lindo. Y yo me acuerdo, me había tomado una copita de más y digo... ¿Quién es esta que está invitada? ¿Quién invitaron? ¿Quién era? ¿Quién es este caballo? Se va acercando y cuando lo veo estaba con la peluca, Mati y todo. Era el Mati disfrazado. Habían venido ellos dos, habían caído de sorpresa los dos. Mati y Lu. Una locura. Era el Mati, era el Mati que se había venido. Era imposible darte cuenta, ¿no? Era imposible. Ronaldo. Está gordo el fenómeno. Uno de los mejores que yo jugué con él seguramente. O el mejor capaz. Una bestia con la potencia que tenía, el pique corto que tenía, el amague que tenía en velocidad. Las patadas que le pegaban en velocidad y el tipo no se caía. ¿Alguna anécdota de fiesta tenés que tener? Ahora se puede contar. ¿Ya prescribieron de sí? Sí. Es la sección justa para que la cuentes. ¿Vos decís? Me voy a contar una que, menos mal que no pasó nada. Fuimos a Milán, a la casa de uno de los compañeros nuestros, creo que era la casa de Bambán. Estaba Javier, el Cholo. Estábamos todos con las parejas nuestras. Y el gordo estaba, vivía él en el apartamento de arriba. Ronnie lo llama a Iván, le dice, venga, vengan a saludar acá, que estamos acá arriba. Vamos, vamos, vamos. Las mujeres se quedan abajo. Subimos. Y me acuerdo, abrimos el ascensor. Nos abre la puerta para entrar a la casa. Hicimos así, mirá. Así. Y, para atrás. Había un lindo baile, había un lindo boliche. Un crack, un crack, un crack. Esto es verdad, esto es pota. Esto es. Pero bien, bien, bien. No, no, bien. Venga, no, vengan a saludar. No, no había nada. A ver, no había gente desnuda ni nada. Había un baile. Había un boliche en la casa. Un boliche. Un boliche en la casa. Había un boliche, un aire había ahí en la casa. Saludamos, bueno, nos vemos, nos vemos. Y nos fuimos para abajo. Claro, abajo estaba la mujer. A ver, tuvimos, yo creo que un minuto, preguntá, ¿eh? Creo que un minuto, minuto y medio, no más que eso. ¿Volvió a subir después para subir algo? No, 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 no. Brasilero vive feliz y está bien que sea así. Y capaz que venía con algún quinito más de cuando iba a Brasil. Yo lo que sé es que yo músculo, como musculatura que tenía él, parecían el gordo. ¿Qué gordo? Tenía unos músculos, parecía Tyson acá. Tenía un trapecio acá. Tenía unos abdominales. Por favor. Adriano. Adriano, un poquito más fistero, sí. ¿Está bien el soltero? Era más fistero que a él, Ronaldo. Sí, sí. Pero está bien, era soltero. Adri tuvo unas condiciones enormes, jugó, tuvo una desgracia por el tema del papá, que eso capaz que lo golpeó muy fuerte a él. Me acuerdo clarito que estábamos en el ovni volviendo al aeropuerto para irnos a Milán y él se entera. Y eso lo golpeó mucho a él, pero la verdad, como jugador indiscutible. ¿El compañero más bravo que te tocó? Un tipo muy querido. Un compadre, aparte de Cacique, compadre. Tamón te contó una agregota en Los Versus. ¿Vos o seguidor de Los Versus? No, esa es verdad, pero yo lo escuché y es verdad, aparte. Una vez en una concentración, nos llama a todos, ¿viste? Y al baño y fuimos al baño y dice, Cacique, vengan, vení. Entonces fuimos y cuando vamos al baño había un cosa así, ¿viste? En el inodoro. Y dice, así caga un hombre. No voy a repetir lo que dijo. ¿A vos también te mostró? A mí no me lo mostró, pero lo sé. Porque aparte de ir allá con todo. Uno estaba en el baño y el otro dándose la dieta, así. El otro cagando, el otro cagando. No, no, no. Te voy a contar una linda de Cacique igual. Es un tipo muy distraído. Nosotros hace unos cuantos años fuimos de viaje a Disney, ¿no? A los parques de Orlando ahí. Y era prácticamente, bueno, ¿viste cómo vos le decís a tus hijos chicos? A ver, dame la entrada que yo la guardo, dame el documento. Y eso es lo que hacíamos con él. ¿Entendés? Él de, llegábamos al hotel, los pasaportes, dame que yo los guardo. Los pasaportes los guardamos nosotros porque él los perdía. Estábamos en uno de los parques, uno de los hijos de él se sentía mal. Después de una montaña rusa nos subimos a un simulador de eso, ¿no? Salimos del simulador, se pone a vomitar, ¿viste? A vomitar al costado. Llamaron a un doctor. Y la doctora dice, mirá que tenemos que llevarlo al, ¿cómo es? De acá tiene que salir al hospital. Y el Cacique dice, levantate, le decía al hijo. Levantate que no venimos más acá al parque. Mirá que de acá si te levantás, si te vas al hospital no vamos a por Uruguay, levantate. Terminamos haciendo a todos los juegos, a todo el parque. Un tipo muy pasional, muy divertido, muy buena gente. Un amigo, un amigo. Estuviste en la despedida de Diego, ¿tuviste miedo de que no se haga en un momento? Estábamos todos y era la despedida de él y no llegaba. Por allá apareció, zapato puesto. Vamos, vamos para la cancha. Arrancó para la cancha, todo atrás de él. Fue una noche complicada había dicho. Se había operado, creo que los meñicos, hacía dos, tres días, una cosa así. Yo tuve el honor de ser invitado. El privilegio, el honor, no sé cómo decirlo, de que se acordaran de mí. Estabas concentrado, te llamaron. Claro, estábamos en la eliminatoria, me acuerdo. Pedimos permiso, avión, nos fuimos. A veces, viste, te regala esos momentos inesperados. Tener el privilegio de estar en esa despedida fue increíble. ¿Fuiste el responsable de que Luis Suárez vuelva a Nacional? Le hablé con el corazón. Yo cuando jugaba todavía, claro, Luis, supuestamente yo podía ser uno de los jugadores que tenía como preferido. Mi hijo, la admiración que tiene por él como jugador. Entonces quedó esa relación de amistad, de cariño, de respeto, de admiración. Y yo me acuerdo hablando en algún momento, yo le dije, no, Luis, vos disfrutá lo más que puedas. No vengas. ¿No vengas, Luis? Sí, sí, digo, disfrutá. ¿Qué pasa? Se da un caso, algo que no es normal. Que el Mundial se jugara en diciembre. Que estábamos hablando de que vos estabas en junio. Y la realidad es que vos decís, bueno, a donde vaya Suárez, si no era Nacional. Luis tenía que hacer tres goles el primer partido, tres el segundo, tres a los tres días, tres a los tres días. Y él venía de no estar todavía en la plenitud del 100%, ¿no? Por el tema de algún problemita en la rodilla que había tenido. Entonces yo lo que le dije, le dije, la verdad, Luis. Para mí, lo que tenés que hacer vos, en este momento, son tres meses que tenés que venir a Nacional. De tener la posibilidad de ser amigo de él, de decírselo por mensaje. Y de que él me contestara, está, vamos a ver, esperemos, pero no lo sé, a que se concretara. ¿Te hubiese gustado también convencer a Cavani? Lo que pasa es que nosotros nos pensamos que los jugadores son de nosotros. Y al Edi le queremos poner algo de que no viene, que cómo no va a venir a Nacional. Él nunca jugó a Nacional. Nunca tampoco dijo que quería jugar. Esas son cosas que, viste, que nosotros creamos. El hincha, el periodista, crea para generar esto que se generó. Tomó una decisión que está bien. Fue a Boca, a un gran equipo de Sudamérica. Ojalá hubiese venido a Nacional. La mujer más linda para el chino Recoa, ¿eh? Me gustaba mucho una actriz argentina, Mariana Arias. Soy viejo, la puta madre. Posición preferida en la cama. A mí me gusta estar arriba, siempre. Hacés un asado y tenés que invitar a tres personajes que vos quieras. Tres amigos, tres leyendas. Con Luciano Pavarotti, toda mi vida quise ser cantante. No puedo cantar ni la tómbola. Y escucharlo cantar a ese tipo es una locura. Y con los Pimpinela. Me desconcertaste totalmente. Porque sí. Porque esos sí me acompañaban toda la vida. A mí, a mi señora. Son los Pimpinela. ¿Qué querés que te diga? Lucía, Joaquín. A Messi lo querés invitar. No, está, pero Messi, capaz que hablo con Luis. Le digo, Luis, invítame un día que esté en tu casa. Hacete boludo. El chinito venía a dejarme, no sé, algo. Ahora Miami, ¿no? Que sea más allá. No, algo, algo. Álvaro, el chino Recoa es... Soy simpletón. Simple. Un tipo simple. Yo creo que valió la pena la espera. Como saliste por lugares chino cuando jugabas. Que no lo esperaba, por ejemplo. Pasa que los Pimpinela los hay que querer. Esos Pimpinela están allá arriba, siempre. El dúo está siempre allá arriba. Pimpinela, qué personaje. Les metimos de todo. Todos los recuerdos que tenemos son de momentos lindos. Y la dano va llevando a que esos momentos los valoremos muchos más. Y con los años lo que queda es la amistad. No hay otro misterio. Lo que queda es los buenos amigos, la gente que conociste. Mirá, está sonando de fondo. Está sonando de fondo. Yo ya la estoy escuchando. ¿Quién es? Soy yo. Así que, tomá el micrófono. No, que no, sí. No, es que, ¿quién hace la parte mujer? Yo te la tiro a la fondo. ¿Quién es? Soy yo. Que vienes a buscar a ti. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.